La patria ascenso a caballo con el gaucho y su labura fueron etapas muy duras Sabiendo de dónde venimos la cosa ya es más sencilla se siembra y luego se brilla Serás lo que debas ser y si no lo serás nada que la tenía bien clara Ahora enseña azul y blanco como estándar que a la paz que hasta la muerte hay que honrar La patria nos necesita y no hay que hacerse esperar pa' ponerse a trabajar La tradición no es recuerdo, se escribe todos los días por eso siempre está viva A los golpes se hace el hombre y el pueblo con diferencias de respetarse la ciencia A las plantas sin raíces las golpea un buen carrón La patria nos necesita y no hay que hacerse esperar La patria nos necesita y no hay que hacerse esperar a ponerse a trabajar La patria nos necesita y no hay que hacerse esperar Gracias 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 Gracias